Y vamos con otro duelo entre Costa Rica y Panamá Yalitza Franceschi de Panamá contra Katherine Arauz de Costa Rica División de los 57 kilogramos Descordarles que acá están en disputa 5 medallas de oro Y Panamá con buena actuación en el boxeo centroamericano Al igual que las representaciones de Honduras y de El Salvador Junto con Costa Rica las que han tenido finalistas Aquí Yalitza Franceschi contra Katherine Arauz La muchacha de Panamá es la que está en la esquina roja Viste de rojo también Y la costarricense es la zurda que ataca incesantemente a su rival de Panamá Buena valiente hacia adelante esta muchacha Arauz Se toca la cabecera Repetimos, el color es más bien verde Estamos como un poco daltónico en nosotros acá Verde blanco Al igual que la playera que está vistiendo mi buen amigo Jesús Solguín El día de hoy parece como hecha especialmente para la actividad del boxeo Se toca la cabeza a la costarricense Hacia adelante Me gusta el estilo de esta muchacha Katherine Arauz División de los 57 kilogramos Se mueve incesantemente con buenos desplazamientos Ubicando la zona de impacto de su rival La panameña Yalitza Franceschi Se está viviendo momentos del primer asalto Recordándoles que en el boxeo femenino Los rounds tienen una duración de dos minutos en el campo aficionado Las peleas profesionales duran, en el caso de los hombres, tres minutos En el caso de las mujeres también se está hablando de extenderlas a tres minutos en el boxeo profesional En el momento bueno el desempeño de la costarricense Busca la corta y la media distancia Y ha colado buenas combinaciones Maneja muy bien sus dos manos Aquí entró con la derecha por abajo Con la izquierda por arriba Mientras que la panameña trata de utilizar argumentos boxísticos para defenderse Y al mismo tiempo conectar Pero no lo está logrando Hasta el momento round favorable para la costarricense Aunque en este momento la panameña responde al fuego con metralla Aquí vemos los intercambios del primer asalto Y se desplaza hacia atrás la panameña Yalitza Franceschi La costarricense Katherine Arauz En este caso la tica está en la esquina azul Viste la camiseta verde Mientras que la panameña viste la camiseta roja Y está en la esquina roja Piel a lo que hemos visto en este combate La costarricense constantemente atacando ¿De quién es la costarricense? Katherine Arauz Es la que se mueve La que muestra mejor oficio sobre el ring La que acaba de conectar una buena derecha y una buena izquierda Combina bien por encima a la boxeadora de Panamá Que también algo que hemos visto es la valentía de estas muchachas Durante este campeonato centroamericano de boxeo femenino Y bueno, más en este caso cuando ya están en la final Se supone que a la final llegan las mejores Aquí vemos constantemente hacia adelante La costarricense acorralando a su rival de Panamá Y lo que me gusta de Arauz es que tira bien por arriba Pero también conecta muy buenos ganchos y golpes en forma de swing Por los planos bajos Pareciera que la panameña está un poco lastimada Lo decíamos, cuenta de protección Para la boxeadora de Panamá Yalixa Francechi Segundo asalto Primero se lo dimos a la costarricense Y a cómo marcha este segundo Y con esta cuenta de protección Pareciera que Katherine Arauz no va a tener problemas Para también llevarse el asalto Y cuidado, hasta no tengamos knockout en esta pelea Por la forma en la que lo está haciendo la costarricense Rincón a la panameña contra las cuerdas Pero la panameña parece que se ha leído los libros de boxeo Donde se dice que la mejor defensa es el ataque Ustedes si lo están atacando La mejor forma que tiene de defenderse es golpeando también a sus rivales Segundo asalto de este combate Pactado también a cuatro ramos Recordándoles que en el primer combate de la noche Paola Chinchilla se impuso a Yajaira Peña Y en la segunda, bueno, Paola Chinchilla de Costa Rica A Yajaira Peña del Salvador Aquí vemos la acción de Katherine Arauz Le vuelve a conectar bien a la panameña Y más bien le están indicando que tiene que escuchar el sonido de la campana Otro round claramente favorable para la costarricense Tercera vuelta Aquí continuamos narrándoselo en esquina neutral El programa de los amantes del boxeo Un programa que llega a ustedes Gracias a todo el esfuerzo del equipo del canal de boxeo Con nuestra productora Laura Alvarado a la cabeza Esperamos tener de vuelta próximamente a nuestro buen amigo El comentarista también Don Mario Vegas, representante de boxeadores Quien por estos días se encuentra en Las Vegas En la convención de la Organización Mundial de Boxeo Se mueve bien Katherine Arauz Y no solo se mueve bien Sino que esquiva con bastante efectividad Aquí vemos el tercer asalto de este combate En disputa la medalla de oro de los 57 kilogramos De los Juegos Centroamericanos Yalisa Franceschi de Panamá Contra Katherine Arauz de Costa Rica Así que vemos la acción de este combate Pactado a cuatro rounds La final de los Juegos Centroamericanos De San José 2014 Otra cuenta de protección para la panameña Le entre impune La potente mano izquierda de la costarricense La cuenta se extiende hasta siete Y acá vemos importante en el boxeo La aficionada a la forma en que protegen A las boxeadoras Tomando en consideración que Normalmente si usted la ve No le permiten golpes O sea, normalmente no reciben golpes Demasía Más bien lo que se trata es de proteger La integridad de la boxeadora Apenas hay un golpe de impacto Se detienen las acciones Se le hace la cuenta de protección Muy bien por la costarricense Katherine Arauz Combinando en excelente forma La costarricense Ahora está contra las cuerdas La panameña tratando de hacer mérito Pero sin duda Este combate Tiene sabor tico División de los 57 kilogramos Final del décimo campeonato Centroamericano de boxeo Aprovechando para felicitar A la organización de Costa Rica Don Rafael Vega El presidente de la Federación Costarricense de boxeo Porque de verdad que organizar Un torneo de estas características No es fácil Y también Por los buenos resultados Obtenidos por Costa Rica Don Jorge Creo que este más bien Es el cuarto asalto Si mal no me equivoco Cuarto round De esta pelea División de los 57 kilogramos Y a Elisa Franceschi Contra Katherine Arauz La tica Tiene que terminar De hacer la tarea Una tarea que Sobre todo en el segundo Y tercer asalto La ha hecho con Muchísima precisión Conectando los mejores golpes Golpes que han Obligado a que le hagan cuenta De protección a la panameña Que si algo demuestra Como aquí le estamos viendo Es punto honor No quiere que le regalen nada Si cae Caerá con las botas Puestas Y con más Corazón que convicción Creo que va hacia adelante Cuando aquí recibe Metralla De la tica Acá la boxeadora De Panamá Están aquí intercambiando Golpes Están en la Prácticamente Están respirándose En la nuca Estas dos Boxeadoras Se sale la panameña Buscando quizás Un poquito más de aire La combinación De Katherine Arauz Aquí vemos Intercambio Hacia adelante La costarricense La panameña No quiere ir hacia atrás Pero se ve superada Por la potencia Y ya se nota Que está agotada La boxeadora de Panamá Mientras que la tica Demuestra Un poco mejor De condición física Sigue lanzando golpes Como vemos La panameña Muy estática Ya La pasada Las de Daddy Yankee Se quedó Prácticamente Sin gasolina Último rondo De esta pelea Pareciera que esta Medalla de oro También Se queda Para Costa Rica Costa Rica Hasta el momento De 3-2 En la final De los décimos Juegos centroamericanos Y aún queda Wendy Aranda Quien se va a enfrentar Con la hondureña Ángela Miranda Ángela Miranda Dura rival Y vieja conocida También De Wendy Aranda La panameña Haciendo como los últimos Aquí Dos izquierdas potentes Que creo que le pudieron Hasta haber contado También A la panameña Pero bueno Ya pareciera como que Y De verdad que responde Y insisto Creo que lo hace Más por instinto Que otra cosa Agradable La pelea De constantes Intercambios Pero si En la que la costarricense Se ha visto muy superior Bueno la panameña Alza los brazos Más bien yo creo De que de alegría Porque terminó la pelea Porque sin ánimo De menospreciar su labor Creemos que hay Una sola vencedora Como se ve en imágenes Catherine Arauz De Costa Rica Se lleva la victoria Segunda medalla de oro Para Costa Rica Aquí vemos La afición tica delirante Que apoyó Al boxeo femenino Y masculino Durante estos juegos Que Como información adicional Les indicamos Fue ganado Por la selección De Costa Rica Aquí vemos Momento de la premiación Medalla de oro Catherine Arauz De Costa Rica Y sigan esta muchacha Porque tiene mucho futuro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video